No se me olvidará nunca cuando yo y yo la mañana del domingo de Caranapal mi padre me despertaba con un tanglío para ponerme en disfraz no se me olvidará nunca cuando yo y yo a la calle de la palma de madrugada mi madre a mí me llevaba la magia se desataba y el corazón estallaba al escuchar si alguno quiere guerrilla pues puede salir a chocao ay mamá que viene en los ojos y no digan la madre que le pegaron un robo decía que amane a la altura que dejé la cabeza y el mandillo dijo acuérdese usted es blanco pero es muy bueno esa ha sido mi escuela y mi señal donde aprendí las artes del carnaval yo no canto pena no canto desgracia canto a la manera que aprendí en mi infancia cuando la diosa alegría cuando la diosa alegría era la reina de las comparazas aplausos